Bienvenidos a mi canal, soy GabonTi Vamos a probar el deck que os dije Básicamente los Dark World, vamos a intentar hacer un deck que gane en un turno O al menos que pueda hacer muchísimo daño Para ello vamos a usar a Lucen Que es la carta que viene en la caja nueva Que es la que ya os estuve comentando por encima Y entonces tenemos dos emperadores O Lucen, recordad que Lucen el efecto es que si es descartado Por una carta nuestra, se invoca en el campo Pero si es descartado por una carta del rival Lo que hace es que se invoca en el campo Y además podemos invocar a un archivin que tengamos O un demonio de estos que quedamos en nuestro campo Lo cual intentaremos traer a este ser más poderoso Llevaríamos a tres Snow para buscar Dos Brom, un Ceruli Lo llamamos dos estos para limpiar Lo que es el core del deck Tendríamos tres puertas Tendríamos aquí los tres tributos Y el último los tres Entonces voy todo buscando hacer lo más rápido posible El... El... Les tengo que decirlo El combo para que no saliese El deck yo creo que podría mejorar De bastantes maneras Podría mejorar Vamos a darle aquí, ok La idea es que empiece sobre todo Segundo para que nos pueda salir mejor la cosa Vale Y a ver básicamente que tal nos sale todo Vamos a ver que está jugando el rival A ver más vampiros Ahora he visto va a tirar Tiremos ahí para bajar por ejemplo Lo... Este de aquí Que me da el nivel Ok Vaya nos toquen a nosotros Que tenemos una mano Que no está nada mal dentro de lo que cabe Ahora vamos a buscar que nos haga el combete Vamos a tirar esta aquí Porque ya tenemos más o menos lo que queremos Esta nos permitiría Buscar básicamente la carta que queremos A ver el rival tiene que deshacerse de una Vale Vale y aquí por ejemplo voy a traerme A esta otra No voy a traerme Sí, las puertas Porque ahí no la puerta ya me permite hacerle el combo Vamos a ponerla aquí Y ahora básicamente podemos descartar de aquí Esta nos va a traer dos cartas Vale ya tenemos las dos cartas que queremos Con lo cual ya puedo activar Esta de aquí Para que esta nos busque Lo que queremos Lo siguiente va a ser Aceruli Con esta vamos a seguir Vale ya tenemos perfecto Ya tenemos tanto a Lucen como a Ceruli Para hacer el combo Cuando no se llena la mesa Ahora ya podríamos hacerlo No tenemos nada Pues aquí esto es tontería Lo que hacemos es activar esta de aquí Para que traiga lo que sea Muy bien Tiramos a Ceruli Él tiene que deshacerse de una Aceruli en este campo Y ahora nos permite descartarnos una que sería Lucen Al cual invocamos aquí El cual usa su poder para traer Al demonio Recuerda que es en el campo Que nos dé la gana Así que lo vamos a bajar en este Por ejemplo Él aquí ahora no podría usar todavía su efecto De eso tampoco Pero sí podemos bajar Por Este era 1400 Así que podríamos bajar Esta carta de aquí Y ahora ya podríamos pasar A la fase de batalla A intentar Básicamente hacer el máximo daño posible Por aquí Y como veis Tendríamos un campo bastante fuerte Con el que puedo hacer cosas De todas maneras aquí Ahora no puedo hacer nada Este pasa turno Es muy mala mano Realmente Y ahora incluso Podríamos activar Si sacásemos este de aquí Podríamos activar esta Hasta para romper esta carta En caso de tenerlo todo Y ya pasé Vale Esta sería la idea Como ya digo El deck en un principio No se queda tan guay Ni tan poderoso Como yo creo Pero podría mejorar Como idea está bien Así que espero que os haya gustado Voy a seguir haciendo trastear cositas A ver si saco algo más Esta es la idea que tenía Básicamente he intentado buscarlo Para grabar con alguien Pero me ha costado bastante Contrar gente Y nada más Que espero que tengáis un feliz año Si no subo ningún vídeo más Mentira porque voy a hacer directos Voy a hacer directos hoy Voy a hacer directos hoy Así que espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Y ya recordad que podéis suscribiros al canal No os deis suscribiros Bueno que os estéis yendo todos Suscribiros al canal Dejar likeazo Y tengo que contar Que lo haré mañana Mañana va a ser un día Porque va a empezar Una nueva forma del canal Una forma que vamos a hacer las cositas Más controladas y más guay Y espero que os guste todo Así que ya sabéis Podéis dejar vuestro likeazo Podéis suscribiros Podéis creerme mucho Podéis darle a la campanita Compartirlo con vuestros amigos Y sed muy buenos Hasta luego ¡Te adeo!